Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros, inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor.